Sí, señor presidente. Buenos días. Bueno, comentarles de la manera más breve que pueda yo lo que han sido las actividades internacionales de esta última semana. En primer lugar, algo que ustedes me habían preguntado la semana pasada, donaciones internacionales, ¿cuáles tenemos? Hemos recibido siete por conducto de la Cancillería, que son de empresas o asociaciones provenientes de China, Corea del Sur, Dinamarca, los Estados Unidos de América y Suiza. De China, la Fundación Jack Ma y la Fundación Ali Baba fueron los primeros en acercarse a nuestro país a través de los canales diplomáticos y realizaron una donación de 100 mil cubrebocas, tricapa, 50 mil pruebas de detección PCR, así como cinco ventiladores respiratorios que fueron destinados al Insabi. La Asociación de Dongguan de Amistad con Países Extranjeros, así como la Asociación de Empresarios Shonghua, ambas de China, donaron 65 mil cubrebocas, tricapa a instituciones del sector salud. De Corea, Dasung Co Ltd, donó 100 trajes protectores y 10 litros de gel antibacterial, ambos al Insabi. La empresa Lego danesa donó al gobierno de México ocho mil lentes especiales y caretas protectoras para los médicos. Direct Relief, asociación no gubernamental con sede en Estados Unidos, donó mil mascarillas N95. La farmacéutica Novartis donó tres mil 600 frascos con 100 tabletas de hidroxicloroquina para brindar tratamiento a 20 mil pacientes COVID-19 bajo protocolo clínico. Todas estas donaciones se han entregado a Insabi o instituciones del sector salud. Tenemos compras internacionales, soy breve, tenemos 610 respiradores mecánicos hechos en Suiza que llegan en mayo y 390 que llegan en los primeros días de junio. Esto corresponde al compromiso que hicieron los Estados Unidos con México. El puente aéreo con China, bueno, el día de hoy estaremos cumpliendo el vuelo número 7. Se me ha preguntado por qué el ritmo, por qué no mandamos aviones muy grandes y traemos todo de una vez, porque no son inventarios, se van produciendo. Recordemos que China tuvo, de hecho tiene todavía una situación también de emergencia por la pandemia. Entonces, se combinaron estas fechas en función de la capacidad de producción. El día de hoy se reciben más caretas protectoras y Googles o Googles para los médicos. Gracias, señor presidente. La primera acción que ustedes también conocen tiene que ver con repatriación de mexicanas y mexicanos en el exterior. Aquí el objetivo ha sido procurar la asistencia consular a los mexicanos afectados en el exterior por la pandemia actual. Se ha tenido una gran colaboración con la Fuerza Aérea Mexicana, a quien también le agradezco muy especialmente su esfuerzo, su participación, su dedicación. Al Instituto Nacional de Migración, desde luego a la Secretaría de Salud y a otras dependencias del gobierno de México y líneas comerciales que nos han ayudado en este esfuerzo de alcance global. Las 80 embajadas han participado, los 67 consulados, para repatriar en total a 10 mil 547 mexicanas y mexicanos en los cinco continentes. Se publicó, como ustedes conocen seguramente ya, la nueva guía de traslado de restos para nuestras representaciones en el exterior, que suelen ser, además de lo doloroso y lamentable de los acontecimientos que estamos viviendo y de quienes se enferman y tienen la vida, el trámite, el trámite, el procedimiento para tener los restos de sus familiares en México suele ser muy complejo. Por eso se elaboró esta guía y se ha trabajado con mucho cuidado. Aquí algunas imágenes de las repatriaciones. Esta es de Brasil, de Bolivia y Perú, de Turquía vía Canadá. Y aquí el cuadro general que nos dice cuántos mexicanas y mexicanos han sido repatriados, 10 mil 547, como les informé a ustedes, el mayor número de América Latina, 5 mil 178. En segundo lugar, de Europa, tres mil 775 y enseguida del continente o región Asia-Pacífico, 734. En lo que hace a la red consular, en particular en los Estados Unidos, que también fue motivo hace ocho días de preguntas de ustedes. ¿Qué es lo que se ha trabajado? Hay varias líneas de acción. Atención a través de las distintas líneas telefónicas, cada consulado tiene su línea de emergencia, ahí se da servicio todos los días. Además, las redes sociales, el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, SIAM, que está especializado en casos de protección. Desde Estados Unidos, aquí aparece el número, es 520-623-7874. Y desde México, 001-520-623-7874. Ha habido atención presencial en casos de emergencias. Mucha coordinación de los consulados con autoridades y aliados locales que se han movilizado. Aquí tienen ustedes algunas imágenes. Estos son Los Ángeles y Oxnard. Aquí hay entrega de despensas, material de protección frente al COVID. Tienen ustedes aquí también el consulado de Little Rock o el de San Diego, en estas imágenes, como están trabajando via virtual y movilizándose. El consulado de Houston, el de Tucson, algunos de los más que tienen más trabajo. Chicago, por supuesto. El Paso. Hay asistencia laboral por despidos injustificados, que también ha sido otra experiencia muy difícil, la situación laboral. Y atención en casos de emergencia. Aquí tienen ustedes una imagen del consulado de San Francisco. La asistencia consular tiene que darse a todos y muy especialmente a los connacionales o que están enfermos y nos piden apoyo, o en aquellos casos donde las familias nos piden respaldo para el traslado de los restos de fallecidos por esta pandemia. El señor presidente nos autorizó un aumento del presupuesto para el apoyo económico para este fin que les acabo de decir, trescientos setenta y cinco millones de pesos. Estamos en comunicación con las autoridades locales, hemos encontrado mucho apoyo en general en los Estados Unidos por parte de las autoridades locales. Orientación a través de las ventanillas de salud. Estas ventanillas se instrumentaron con la Secretaría de Salud desde el inicio del gobierno. Han sido un instrumento muy valioso ahora. Han atendido a 330 mil personas al día de ayer. Seguimiento puntual de mexicanos que están en detención, muy relevante, porque están en centros de reclusión y nos ha preocupado mucho su situación. También el presidente nos ha pedido que sigamos eso con especial cuidado. Ponerle atención y tratar de coadyuvar a reducir y evitar la violencia doméstica, que sí ha crecido, si lo hemos registrado en los consulados. Tenemos condiciones de salud y la guía que ya les referí. Gracias. Ahí tienen ustedes enseguida. Les voy a presentar los números. La que sigue, por favor. De una síntesis de lo que han hecho las ventanillas de salud, coordinación aquí con el señor secretario y su equipo. El número de atendidos, 334 mil 221. El número de beneficiarios quiere decir a quienes hemos podido participar directamente para que tengan atención médica, 133 mil 381 al día de ayer. Salud mental. Nos han pedido apoyo mil 526. Y se han realizado 10 talleres y sesiones de atención psicológica. 110, perdón. Talleres y sesiones de atención psicológica. Algunas imágenes. Ahí aparece el consulado en Chicago, el consulado en Houston. Y pues yo les agradezco desde aquí a todo el personal de los consulados su dedicación y su trabajo, que la verdad han hecho un trabajo extraordinario. La situación más difícil la hemos vivido en Nueva York. En Nueva York, además de todas las acciones que acabo de referir, se ha reforzado al consulado para poder dar atención. Y les voy a explicar ahora con los números por qué ha sido más difícil o el lugar más difícil en la Unión Americana para nuestros connacionales. La gráfica que sigue son contagios, del lado derecho aparece el total de personas, tanto ciudadanos norteamericanos como de todas las nacionalidades que residen en esos estados, el número total de contagiados, como se ha ido reportando. Y aparece en la otra columna, al lado izquierdo de ustedes, nuestros connacionales que en este momento nos han pedido que directamente participemos o resolvamos su situación de contagio. No quiere decir que son todos los contagiados, quiere decir que son los contagiados que nos han dicho no tengo cómo resolver, cómo tener atención y necesito que el consulado lo haga. Como ustedes pueden ver en esta información, Nueva York tiene 91, de un total de 154, en primerísimo lugar. Las siguientes son fallecimientos en Estados Unidos registrados de mexicanas y mexicanos. Nueva York tiene 448. El total en el estado, según reportan las autoridades norteamericanas, son 24 mil 536, para que tengamos un punto de comparación. En primer lugar, entonces, decía yo, Nueva York, por ese número, ahí está muy claro. Segundo lugar, California, muy distante, con 32. Tercer lugar, Illinois, con 26. En total tenemos al día de ayer 566 fallecimientos, que muchos lamentamos, en los estados de la Unión Americana, que les estoy refiriendo en esa relación. En el resto del mundo, ¿cuántos fallecimientos y contagiados bajo supervisión solicitada a los consulados y o embajadas? Tenemos 49, en primer lugar, Canadá con 37, Italia con 2 y luego tenemos a Australia, Cuba, España, Irlanda, Kenia, Perú, República Checa, República Dominicana y Tailandia con un mexicano. Fallecimientos fuera de los que acabo de referir en la Unión Americana, tenemos un fallecimiento en Perú, ustedes lo recordarán, fue un caso muy importante en Cusco, que la viuda fue trasladada con apoyo de la Fuerza Aérea a Mérida. Y esto sería la información que tendríamos al día de hoy para compartir con ustedes. Sólo diría para terminar que agradezco mucho la presencia de Héctor Valle, él dirige la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud. Nos ha hecho favor de coordinar y respaldar esfuerzos del sector público y privado para tener un solo sistema de salud, que acaba de informar el señor director del Instituto Mexicano de Seguro Social. Y ha sido un aliado indispensable para que tenga éxito este convenio que nos permite contar con tres mil 115 camas más y quizás más todavía, como ya lo explicó el señor director del Seguro Social, porque se van a ir adhiriendo otras instituciones privadas. Muchas gracias, Héctor, por tu presencia y tu apoyo. Muchas gracias. Gracias a todos y a todos. Gracias.